El día de descanso en el base y aclimatación. El día de transporte, la tapa es toda buena. El día de descanso en el base. Sábado 11, campamento 1, 5.340 metros. En un rato estaremos saliendo para el 2. Estamos camino al campo 2. Se tuvo que bajar Pablo por una rotura de las botas. Y Juan porque estaba descompuesto. Así que seguimos Sabrina, Nico y yo. Una pequeña parada. Camino al campo 2. A unos 5.600 metros más o menos. Gracias. Hoy es domingo 12 de enero. Estamos en el campo 2. Estamos en el campo 2. Con Nico. Buenos. Y Sabrina. Son más. Hace 45 minutos salimos de la carpa. Estamos casi los 6.000 metros. La parada de descanso es 6.145 metros. Camino a la cumbre. Domingo 12 de enero. Domingo 12 de enero, 2014. No se entrega fácil. Mino 12 de enero, 2014. Son más. Mino 12 de aérea. A preparedixa de armar. M stimmt. M Sappi? El acero 5 minutos salimos de la carpa. La plana de costa es 6.500 metros. La plana de costa es 6.500 metros. Música Estamos con Nico y Sabrina en el giro cumbre del Piscis, a unos 6 mil. Música 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 Música